Hola otra vez aquí Soki y ahora les traigo un gameplay de Free For All en el mapa Stockpile Mi primer, no, mi segundo juego en este día son las 11 de la mañana, no ha comido nada Vamos a ver como nos va, perdón si me quedo callado en algunas partes del juego Pero me estoy concentrando, es mi primer comentado en live Así que vamos a ver como nos va Ok, uso la Z AK-47 Pinky, aquí está mi perrita, me está distrayendo Ok, se me hace que uno va a aparecer de acá Si, ahí está uno Ok, nada, nada, no pasó nada Ok, lo ponemos aquí, Claymore A campear No se crean, vamos a buscarlos Por aquí vi uno que venía Oh, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿hacer un ghost? A ver si no se... Ok, oigo a alguien, oigo a alguien Unta, 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 unta Ay, hijo de tu mierda Irak, hasta como... Me tuvo que hacer... Estaba a un ladito de él, yo Y me tuvo que hacer flash para que me pudiera agarrar Tenía un motion sensor ahí Porque lo oí Ok, voy a tratar de agarrarlo Vamos a ver ahí Nada Mejor lo dejamos en paz porque no quiero que... Ah, no, 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 no Ok, ok, está bien ¿Dónde está mi Claymore? Que está por aquí Oh, ahí está Ah, lo vi, lo vi Muérete, bastardo, muérete ¿Qué otro? Ah, ya saben que estoy aquí Así que voy a ir para este lado Me voy a arriesgar porque uno de aquí tiene la famás Y aquí es uno Toma, papá Ok, ok, me vengo porque escuché a otro que venía Ok Está bien, estamos haciendo bien Acá campeando en la esquina Ah, quiere agarrar su arma pero... Ok, aquí viene otro Vienen dos Aquí está, aquí está Uh, me dio la AK-74 Ok, voy a usar el Black Bear Ah Él está campe... Me está esperando que yo salga Él está allá en la esquina Pero... Mejor voy a agarrar a esos que están acá Ay, no, hijo de tu mierda Aquí voy a agarrar a ese que está aquí Ahí está ese Uno Aquí está, tengo la AK-74 Uh Aquí el vato todavía hasta me está esperando Miren Ok Aquí me falta, parece que uno para mis perros Así que Lo voy a echar un poquito de ganas Para que no me maten Aquí está uno A ver si abre el... Puse una Claymore No, no, no Que menso estoy yo No aproveché mi Black Bear Ni los perritos Ok, ahí está uno Ok, vamos a aprovechar Ah, híjoles ¿Dónde está uno? Pero estar muy enfocado por el... Ok, aquí hay uno Ok, dos Tengo el Spyplane Aquí va a venir otro Oh, oh Pásale, pásale Pásale Ok, ahí está uno Ahí está una Claymore Ok, aquí inventamos un Flash Y va a venir por mí este vato Ok, aquí lo esperamos Aquí está uno Dos Aquí puso... Puso una Claymore ahí él Así que nos vamos a esperar Otro Black Bear No me quiero venir por la Claymore Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, gracias, 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 gracias Por no matarme ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ojalá que no me veas Gracias, mis perros ¡Woof, woof! Ándele, ahora sí, ¿qué? ¿Quién se me esconde? ¿Eh? ¿Quién se me esconde, papá? ¿Quién se me... Ya se van a ir, irá Te apuesto que se van a ir Ándele Disfrútenla Ok, ¿por dónde viene? Viene por aquí Ándele, papá Quiero que me maten Para agarrar otra vez Otro Black Bear ¿Dónde están? Ah, no voy a correr Ya como menso En el medio del mapa Porque van a estar campeando Y así que Mejor me espero Ok, por aquí va a aparecer uno ¿Dónde estás? Aparece No apareció nadie Ok, llevamos 29 Ok, mi última matada ya Gano Gracias, perritos Gracias Aquí está Ok, quiero que aparezca uno Aquí para matarlo Aquí Vamos, vamos Ok, aquí está otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sal Ay Se tarda mucho ¿Ya salieron o qué? Sí Gané Primer lugar 32 Campeando Así tiene Bueno, pues Es que ellos Iban a estar en esa esquina No quise andar corriendo Por todo lado Pero Lo que salió Salió Mi primer comentario En vivo Por favor Si les gustó Den el dedito Para arriba Saqué dos Black Bears Y mis perros Ay ¿Qué es eso? ¿La Centro y Ganera? Ay ¿Qué pasó? Glitch Ok Fue un KD de 15 30 matadas Me mataron dos veces Maté a 15 Así que me mataran Tres Headshots Y Hasta la otra O quieren ver mi Mi emblem Este es mi emblem Todo chido Ok Hasta la otra Bye Bye